Y desde la heroica ciudad de Chiaco Gózala, 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 gózala Ahora mi gente, así bonito se baila Y a los ojos cordiales Para el amigo Benito José Para Ignacio José Para Raimundo José Que se encuentran allá en los Estados Unidos En el estado de Florida ¡Eso, eso, eso! ¡Échale, échale, primo! ¡Y en Europa de la banda paisana! ¡Eso bonito, mi gente! ¡Oh los amigos del Santo Domingo! Sabinillo, Rapaz, San José Allá del municipio de San Juani ¡Cuál! Échale, échale prima Un saludo bonito, 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 bonito Un saludo bonito, 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 bonito ¡Qué sabor, qué sabor! Y eso, pañicero ¿A dónde estamos, borracho? Saludcito de la buena, con mucho cariño Órale, mi compaguis Vamos a bailarle, compadre Oye, Benito es soltero Mucho cariño con todos ustedes, paisanos Y paisanos Algo bonito que le decimos con mucho cariño La mix de Quipen y Cé Saludcito de la buena, con mucho cariño Y desde la loca ciudad de Tlaxiaco Con mucho cariño Y desde la fuerza de tierra mixteca Y para todos los tíos y tías de toda la región Y alambú, salné, mi compaguis Acá con mucho cariño Alamo Llambo Alamo Llambo Alamo Llambo Hasta los Estados Unidos A la familia José Gracias A la convención organizadora Y esta es la fuerza de tierra mixteca Si señor Y échale bonito, bonito, bonito Oaxaca Desde sus ocho regiones Arriba Peña Colorado Arriba Sabinillo Traiciendo la paz ¡Hey, hey, hey! ¡Pásalo paisano! ¡Échale primo! Y con cariño Para todas mis paisanes y paisanas Allá en los Estados Unidos Y también en los que radican Allá en Hermosillo, Sonora Allá en Monterrey Y en toda la República Donde quieran que se encuentren paisanos ¡Échale bonito! ¡Y eso, eso, eso! ¡Échale! ¡Gracias!